Está en nosotros Somos musiqueros porque así lo dicta el sol Somos los heroicos guerrilleros del amor Somos los suicidas buscadores de la mar Somos los amantes trasnochados de la paz Somos herederos de la duda y el temor Somos alquimistas de la gran revolución Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad Somos los adictos ciudadanos de papel Somos la esperanza dibujada en la pared Somos los actores de la cruda realidad Somos partidarios de la humana dignidad Somos disidentes de la puta corrupción Somos compañeros de las madres del dolor Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad Somos prof YUZ del dolor Somos los sueños de la Huda Somos those tres del dolor Somos los求planений de la humana dignidad Somos los cumpleaños de la humana